en el dos mil dieciséis nacimos y ahora en este dos mil veintiuno nos expandimos para brindarte el mejor entretenimiento, música, e información. Tarapoto Channel, expandiéndonos cada día más. Y ahora podrás vernos a través de TVSAN, canal seis, cable Red Max, canal doce, por cable Talara, canal veintidós, impecable Cusco, canal digital veintiuno punto tres. Tarapoto Channel, enciende tu vida.